Bueno, bienvenidos, estamos aquí de vuelta con los prácticos. Con el práctico 1 vamos a tratar de resolver la pregunta 2. Para esto, obviamente lo primero, vamos a tener una lectura aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que ver qué propietarios tienen sus construcciones con un valor mayor a 150.000. Y que esté en una zona inundada. La zona inundada es esta que se ve aquí. Vamos a ver si... Vamos a cambiar de color. Mira el color azul como si fuera la zona inundada. Esta zona azul es la zona inundada y la zona verde son las propiedades. Entonces vamos a ver qué propietarios están en la zona inundada y que tienen un valor de la propiedad mayor a 150.000. ¿Ok? Muy bien. Y algo más. Y son de clase 3. ¿Ok? Son tres cosas. Entonces primero hagamos los pases. Ya, las selecciones que tienen que ver por atributo. Estas selecciones por atributo son las que tienen que ver con clase 3 y valor mayor o igual a 150.000. Entonces vamos a hacer en base a Home SHP que son las propiedades pintadas con verde. Seleccion por atributo. Seleccion por atributo. Y aquí... Escogemos. Veremos. Aquí tenemos FlowCode. Esto no nos sirve, hay que cambiarlo. Home SHP. Podríamos hacer así como yo lo estoy haciendo por separado. Significa que voy a utilizar este y este de aquí. Estos dos campos. Y otra manera de hacerlo podría ser también... A ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a ver las tablas. Ah... Bueno, no. No nos ayuda en nada. Digamos porque aquí esta tabla hace referencia solamente a la parte de un dada. Y aquí tenemos un montón de valores de presencia a las propiedades. Bueno. O sea, tenía la idea de unirlas, pero... Hacer un Join, pero no. Esto no será posible. Entonces vamos a tener nomás que seleccionar por atributos. Lo primero que nos pide es que el valor sea... Doble click. Mayor o igual a 150.000. Ahí está. Ok. Seleccionado Values. Si yo le doy click aquí a este botón, me muestra los valores. Hay valores mayores de 150.000. ¿De qué hay? Hay. Ok. Ahí está. Y me está mostrando la selección de esas propiedades que tienen valor mayor o igual a 150.000. Ok. Voy a ponerla de nuevo. Ahí está. Valor mayor o igual a 150.000. Son todas estas que están seleccionadas. Yo con esto puedo hacer... En base, obviamente, a Home.shp. Le doy derecho. Selección. Create layer a partir de lo seleccionado. Ok. Le doy ahí. Puedo crear un layer sobre esta consulta. Bien. Pero podría haber sido más rápida mi consulta si yo aquí le agrego algo más. Un i. i. Class. Doble click. C igual a 3. Claro. Tiene que cumplir estas dos condiciones para que esta expresión lógica sea verdadera. Le doy ok. Y no hay ninguna. En otras palabras, no hay ninguna propiedad, ningún polígono que cumpla las dos condiciones que sea de clase 3 y sea mayor o igual a 150.000. Ok. Dirán, bueno, es un error. Vamos a ver aquí. Vamos a ordenar el valor por ascendente. Hay propiedades que no valen nada. Mira aquí. Valen 0. Y... Si voy buscando las que valen mayor o igual a 150.000. A ver, vamos a ver. 31.000. 54.000. 54.000. 65.000. 67.000. Sigo, sigo. 76.000. Aquí está. A partir de aquí. Donde está? De aquí. A partir de aquí. Hacia abajo están todas las propiedades que son mayor o igual a 150.000. Si yo reviso la columna de class siguiendo este valor seleccionado, me doy cuenta que todas son de clase 4 y clase 5. O sea que tengo un conjunto vacío, digamos. Tengo un conjunto vacío donde no tengo nada, digamos. Ok. Entonces. Esta consulta. Me está dando a mí un valor. Un valor de 0. Ok. Entonces aquí. Yo lo hice por partes igual. De que sale, sale. Por partes. Pero. En la zona inundada. Ya. No existe. No existe nada. Ya. No existe. Nada aquí. Select. Found. Se dice. Convalúe. No hay nada. Espero registros. No hay nada. Ok, el orden no interesa, ¿no? Podría haber comenzado por la zona inundada, ver qué casas están en la zona inundada, y después de eso, extraer de ahí todas las que tienen clase 3, y después extraer todas las que valen mayor o igual a 150.000. Ok, entonces esto de aquí yo lo hice de otra manera, pero en este momento las voy a eliminar porque no me sirve de hoy. Ok, ahí está, hasta con un mensaje lo tengo acá, voy a quedar con ese. Ahí está, ok, no existe, entonces ya no existe hacer más nada, listo, eso sería todo pronome.